Cuando vos no conoces la realidad de los barrios, los cuales nunca lo vi transitar, porque es así, ni a él ni a todos sus tuiteros no lo veo en los barrios, viendo la problemática puntual, incluso en la ciudad de Rosario, ¿cómo no viajó todavía? A Israel salió eyectado y a verlo al Papa salió eyectado y a verlo y a besarle los pies a Trump salió eyectado y todavía no vino a Rosario. ¿Cómo te va, Amalia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, quería saber cómo estabas viendo este proceso, un poco de colaboración de parte del Gobierno Nacional con Santa Fe, pero por otro lado también una necesidad urgente de liberar fondos, de hacer cosas, acciones concretas en el marco de lo que se está viviendo, ¿no? Mira, recién hoy la ciudad está un poco más activada. Ya ahora, cuando empieza a bajar la noche, se empieza la gente a guardar y no sale, obviamente. Las clases se activaron hoy, hubo, por ejemplo, mensajes de WhatsApp de los colegios, de retirar puntuales a los chicos y dar diferentes minutos, a las 4, 4 y 5, 4 y 10, cada curso para que los padres no se queden mucho tiempo en los colegios, sobre todo porque el año pasado balearon varias escuelas. Y este año, con todo esto, es posible que empiecen por ese lado, ¿no? Asustando a los chicos. Así que, a ver, la situación es trágica, pero desde hace años, te diría yo, décadas. El tema es, yo ayer vi la conferencia, porque hay muchos puntos a analizar. Yo ayer vi la conferencia de prensa de Patriz, el gobernador, la verdad que me quedé como con sabor a muy poco, sobre todo porque no dio datos precisos de cuántos efectivos iban a mandar. Dio demasiados datos, a mi gusto, de lo que estaban haciendo. Vos, cuando querés capturar a los narcos, no le informás todo lo que estás haciendo. Justamente, me parece que eso debería ser información reservada. Bueno, la ministra dio muchísimos datos de lo que estaban haciendo para capturarlos, básicamente. Y después esto ya lo vivimos. Que desembarcan acá, o lo vivimos en helicóptero con Bernie, o lo vivimos, Patricia también ya vino. También habló de eso, sí. Cuando fue de Macri. O sea, ayer Patricia, este señor Petri, se bajó del avión y se puso una música de superhéroe y lo subió a sus redes. Patricia saludando a los gendarmes por la calle, filmando con todos los que la seguían, filmándola. Esto ya lo vivimos, todo este circo. Y ¿sabés qué? Si no hacen acciones en concreto, esto sigue igual o empeora. ¿Y cuáles serían esas acciones en concreto que a vos te parece que están faltando? Porque conferencia de prensa. La asistencia sería de las fuerzas nacionales a las fuerzas provinciales, las fuerzas armadas proporcionando vehículos. Y bueno, hasta ahí, por ahora, ¿no? Sería la nada misma. O sea, lo que ya pasó, pasa después a la noticia, Rosario la tapa a otra noticia y seguimos en la misma historia. El ejército vino, lo mandó Alberto Fernández a hacer presencia. Y la verdad, a urbanizar los barrios. Sí, ayudó a hacer la vereda, a la parte comunitaria, pero vino eso el ejército. No puede hacer otra cosa. Escuché hace un rato que el presidente quiere cambiar la ley de seguridad interna. Para que eso suceda, además de que tiene que ir al Congreso, que ya sabemos todo el proceso por el cual tiene que pasar, y es probable que no se lo aprueben, quizás, va a pasar mucho tiempo. Esto es una urgencia de ahora. Para mí lo que tiene que hacer el presidente es decretar estado de sitio, porque la seguridad interna de esta provincia, o intervenir en la provincia para darle seguridad, está corriendo peligro la gente inocente todos los días. Declarar estado de sitio y darle a las Fuerzas Armadas, al Ejército, la potestad de poder actuar. Claro, hay como una generalización sobre el problema social, que es muy complejo y que en cada distrito provincial es diferente. ¿Vos crees que el presidente Milley está subestimando o no comprendiendo la totalidad y la complejidad de este asunto? Yo creo que desconoce. Como recién denombrada lo que pasa en los barrios, desconoce absolutamente. Si nunca pisó un barrio. Es más, tampoco conoce la Argentina. Cuando hacía campaña, iba a la capital de una provincia, salía tipo rockstar con la gente atrás, se subía al avión y se volvía. O sea, cuando vos no conocés la problemática de cada provincia, que somos muy diferentes todas las provincias, muy diferente lo que pasa en Santa Fe, lo que produce Santa Fe, lo que pasa en Jujuy, lo que pasa en Formosa, lo que pasa en Chaco. O sea, son totalmente diferentes todas las provincias. Cuando vos no conocés esa realidad, o cuando vos no conocés la realidad de los barrios, los cuales nunca los vi transitar, porque es así, ni a él ni a todos sus tuiteros no los veo en los barrios, viendo la problemática puntual de... Incluso en la ciudad de Rosario. ¿Cómo no viajó todavía? A Israel salió eyectado, y a verlo al Papa salió eyectado, y a verlo y a besarle los pies a Trump salió eyectado, y todavía no vino a Rosario. A conocer el territorio y la problemática y la realidad cuando tuviste en una semana cuatro muertes de cuatro inocentes. Para mí desconoce, lo hace por desconocimiento absoluto de lo que pasa en el país que persigue. Claro, claro.